el día de hoy les enseñaré cómo configurar su control de claro con su decodificador muchas veces cuando nos instalan el servicio o cuando nos cambian un decodificador con nuestro control intentamos cambiar canales entrar a menú y no nos hace ningún o no realiza ningún comando entonces hay dos formas de configurar este control con su televisor la forma automática y la forma segura por códigos o manual entonces la forma automática es ok mute parpadeo dos veces televisión o decodificador y dejamos oprimido la tecla ok hasta que nuestro decodificador se apague y se prenda lo soltamos miren acá aquí en esta parte listo ahí ya el decodificador prendió y apagó vamos a comprobar que nos quede funcionando menú ya nos bota el menú ya nos permite cambiar el canal entonces vamos con la forma 2 en nuestra segunda forma vamos a oprimir ok mute parpadeo dos veces y oprimimos el código 0 5000 como se dio cuenta ya quedó configurado no todos los decodificadores toman este código hay dos tipos de códigos y este código 5000 funciona con el 80 por ciento de los decodificadores actuales y el 20 por ciento funciona con otro tipo de código ya les voy a explicar vamos a cambiar el decodificador listo entonces cambié el decodificador a otra marca entonces tiene la configuración del decodificador anterior debería darnos dejar menú guía música no no funciona ninguno entonces cuál es la otra opción ok mi 8 sostenido parpadeo dos veces soltamos y 05001 entonces configuremos verifiquemos que nos funcione listo ya esa es la forma manual como se dan cuenta nos permite manejar completamente el control los botones todo está en funcionamiento música todo perfecto esas son las dos formas manuales con códigos para nuestro decodificador es sumamente muy fácil es sumamente muy fácil y 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